Muy buenas a mi YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la conferencia de Xbox que tuvo lugar el día de ayer, el 23 de julio, el citado Xbox Game Showcase y que nos ha dejado una sensación un tanto rara. Quería mantener un poco el tiempo hasta grabar el vídeo porque quería expresar un poco cómo me sentí yo durante la conferencia y quería saber vuestra opinión también si os ha sentido así y también leer muchas noticias referentes en las páginas de diferentes portales de internet sobre el tema. Siempre se sueltan tonterías, siempre hay disparates, tanto seguidores de la competencia como detractores, siempre hay detractores por todos los sitios. Evidentemente hay que evitar dentro de lo posible siempre que si hay algo que no te gusta de una marca que no te gusta intentar meter cizaña. Porque si vamos a meter cizaña, la meteremos todos y crearemos un programa que no es rentable para ninguno. Evidentemente hay cosas en la conferencia de ayer que me chocaron mucho. Es Halo, la verdad, Halo Infinite, que empezó la conferencia muy bien. Nuestra cuenta atrás es increíble y algún Halo desde el principio quizás no es lo que esperaba de Halo. Evidentemente esperaba un toque más fuerte, un apartado gráfico más importante. Sé que Halo está en una fase de... digamos que como tiene que llegar a Xbox One, también esta versión de juego, no puede ser del todo un pepinaco, como de alguna manera podemos decir, pero me choca. Estaba viendo la presentación y estaba viendo el gameplay tal cual, como estaba saliendo de la nave, el jefe maestro y demás, con los enemigos. Y el detalle ese de la captura del enemigo de la resolución, no me di cuenta en ese momento. Pero sí me di cuenta que cuando está subiendo en el ascensor, esa niebla de la montaña, como hizo pa, ese... Y... hostia, choca. ¿Vale? Eso ya me empezó a chocar. Ya me quedó el... eso sería el minuto 3 o cosa así de la conferencia, y ya iba un poco como tocado, como diciendo, uff, cuidado, cuidado que me quieren vender Xbox Series X, y esto ya no me está convenciendo. Y ya no me está convencido, yo quiero... juntos. Ok, big guy. He de decir que hasta el último momento, la conferencia me fue bajando el último anuncio fue el que realmente me interesó fue el que me sorprendió, el que me llamó la atención y dije, hostia, ahora sí, ¿vale? evidentemente es una cosa a largo plazo es una cosa que no vamos a tener desde el principio y eso si quieres que no, te afecta si realmente se siente se encuentra en los momentos más pequeños en cada paso de una viaje perillosa en la simetría de rituales bueno, vamos a seguir vamos a hablar con Deber Wild este juego de Rare que pinta guapísimo cada día que nos sacan más cosas nos pinta más guapo pero claro, nos falta gameplay no sabemos de qué va a tratar muy bien parece que vamos a ir curando a criaturas que están mal que están... ¿vale? pero no sabemos no sabemos cómo cómo lo van a realizar al final en un gameplay evidentemente hay títulos que pintan muy bien y luego en gameplay pues se quedan bastante en una idea pero que no llegan a consolidarse esperamos que Deber Wild sí pero evidentemente todavía no sabemos cuándo va a salir este juego sí que va a ser en teoría exclusivo para Series X y bueno, en PC pero no va a salir en One ¿vale? entonces Deber Wild sí que podría decir que es un juego de nueva generación no como Halo Infinite que se encuentra en dos generaciones y que ese aspecto le va a pasar factura porque yo creo que Halo tenían que haber dicho Halo Infinite va directamente a la nueva generación y lo siento señores pero hay que dar el salto hay que dar el salto y cuando me compro una consola evidentemente me lo compro para el juego que sea un pepinaco y el que no puede conseguir ese juego pepinaco pues se le tendrá que esperar un tiempo para poder ver esto evidentemente yo no sé si podré cogerme Series X todavía pero si yo quiero jugar a Series X quiero que Halo sea el mejor Halo posible ¿vale? porque si nos compramos ahora la consola con un Halo vamos a tener que esperar cinco años cuatro años a que salga un nuevo Halo y Series X ya tendrá pues quizás su revisión ¿vale? porque es lo que tardo más o menos no sé cuánto tiempo tardo la One S pero más o menos es el tiempo que tardan y luego sale One X es decir si Halo ya sale lastrado por esta versión y no es un Halo de nueva generación esperemos que esté que esté preparado igualmente han salido noticias ahora antes del vídeo que estoy grabando que puede ser que el multiplayer no venga del lanzamiento sería un disparate que encima el multiplayer de Halo Infinite no salía del lanzamiento solo salía la campaña pero bueno vamos a esperarnos vamos a conocer noticias vamos poco a poco hablo de The Wild está muy bien no sabemos detalles esperemos a ver qué nos saca tenemos nada ¿por qué nos sacamos? ¿por qué nos sacamos? ¿por qué nos sacamos? no Tenemos también Forza, que nos muestra esta pequeña cinemática, que no presenta nada del juego, realmente sale una animación así de cómo son los boxes y demás, y que bueno, pues nuestra esperanza está en ese juego, en esa Forza, que sabemos que siempre sacan al máximo el portento de las consolas, lo saco tanto en One como en One X, y esperemos que en Series X hagan lo mismo. Es pronto, yo creo que no tendremos Forza en el lanzamiento de la consola, me parece raro, ¿vale? Porque tanto... no sé si con 360 tuvimos un Project Gotham, que al uso fue al final Forza Horizon, pero... pero siempre un juego de lanzamiento de coches es un detalle y que es importante, ¿vale? It forged our empire, turned heroes into queens and kings, and decimated our foes. Now our oaths are lost, forsaken. And you must face the monsters. Our sins have borne. Is an oath worth the wait? Of a crown. De Obsidian también tenemos otro del juego, no es lo que me llama el que están anunciando ahora, sino a Bob. Este juego que pinta muy guapo, y la verdad es que cuando lo anunciaron me quedé impresionado. Solo con el principio ya de la animación, y luego cómo iba a ser, ¿vale? Todo pinta que va a ser como un Elder Scrolls, un Nobillion, un Skyrim, y la verdad es que este sí que me llamaría muchísimo la atención. Entiendo que este juego está en desarrollo y que faltará muchísimo para que lo tengamos con... con nosotros, pero es un título que la verdad, ahora sí que tengo el punto de mira a Obsidian, y puede ser muy llamativo. Esperemos que luego no nos sorprendan con alguna... alguna tontería, y que luego el juego, pues, me quede todo el interés de golpe. Pero evidentemente ahora, a partir de ahora sí, sí que estoy en el punto de mira a Bob, y saben que... que ha gustado. Otro de los juegos que también han anunciado y que ha llamado mucha atención es Stalker 2. Este juego que salió en PC y que se ha adaptado ahora a la consola, y que va a salir exclusivo para Xbox, para Series X, y que puede estar muy bien. La verdad es que el juego se ve bastante avanzado y que nos puede sorprender, y es uno de los que tenemos que tener pendientes y en el punto de mira. Otro que nos sorprendía fue State of Decay, este juego de supervivencia, ya sabemos, hemos dado dos versiones, dos entregas antes en Xbox One. Y que, bueno, pues nos sorprenden con una animación. La verdad es que la animación es muy guapa. No sabemos cómo se va a llevar el juego en sí. La verdad es que State of Decay nunca lo he probado. Siempre he visto algún gameplay y demás, pero no me ha llamado demasiado la atención. Quizás sea el momento de probarlo con Game Pass y prepararnos para esta tercera parte. No dan fecha tampoco, así que esperamos más detalles y esperamos un gameplay. Y la verdad, bueno, es importante que esté en desarrollo, pero nos gustaría saber más de él. Ya, por favor. Ya,ihi. Ya,ién, ya, Últ Bijan. Otro de los juegos que sí, ahora sí, nos ha llamado demasiada la atención, ya nos llamó los anteriores trailers y demás avances que salían de la no sola, de Medium. De Medium nos ha mostrado ese mundo paralelo, un mundo estilo Stranger Things, ¿vale? Pero más bestia. Quizás es el juego más llamativo para mí de, digamos, avanzados para la consola. La verdad es que está guapísimo, pinta muy bien y tiene una pinta de esos juegos que dices, hostia, me gusta verlo, pero no jugarlo. ¿Por qué? Porque sabes que vas a estar dando saltos cada dos por tres, pero evidentemente es uno de los muy importantes e interesante. Hay muchos otros juegos. Pero quizás les estoy comentando lo que más me ha llamado la atención a mí. Igualmente yo considero que la conferencia ha sido flojita, a mi parecer. Ya os digo, desde el primer momento que vi Halo, no vi lo que me estaba convenciendo Halo. Y íbamos tanteando la cosa. Sí que hay juegos como Medium, Stalker, que lucen bastante bien, pero no son, digamos, juegos que a mí me llaman la atención. Yo esperaba un jefe maestro que me dijera, hostia, qué bueno el jefe maestro. O algún juego como los que he hecho vídeos en el canal y que tenéis como un Banjo, un Perfect Dark o algún... una nueva IP, pero no llegaba, no llegaba nada importante, no llegaba así, nada interesante de decir, hostia, qué bueno, ¿sabes? Una exclusiva que es de la marca Xbox. Llegaba la conferencia, llegábamos casi cincuenta y cinco minutos, cosas así, cuando ya estaba acabando. El bajón era importante. Yo, por mi parte, el bajón era bastante importante y no tenía... me faltaba algo. Ahí faltaba algún detalle que me dijera, hostia, qué buena conferencia. Venía de bajón, Medium, luego bajó bastante la intensidad y bueno, pues llegó. ... de los cuerpos fantásticos, y marítimos lugares donde la naturaleza y la magia vivan perfecto. En perfecto harta, Vámonos y marítimos amest corpo. Me decían que faltaban más cosas, que tenían que presentar todavía más detalles, pero que todavía no era el momento, y llegó ese y dice, y una sorpresa más. Esa sorpresa más era sin duda, tal cual. Se ve el escenario, como muchos he visto muchas reacciones de gente, y me ha gustado mucho la reacción, es de ver la espada ya, con el sello, y decir, Fable, tenemos un nuevo Fable. Playground Studios, como habían dicho, era el que iba a estar encargado del tema. Lionhead Studios, sabéis que la cerró Microsoft, después de ese Fable Legends, que estuvo muchísimos años en desarrollo para One, y que al final fue cancelado porque no cumplía con las expectativas de Microsoft, pues llegó Fable, un nuevo anuncio, no sabemos fecha, pero ese juego ya tiene mucho, como el mismo juego dice, magia. Es la saga que hacía falta en Xbox, que nos hacía falta en One, que hace mucho tiempo que tenemos ganas que después de Fable 2, porque Fable 3 cogió un poquito, pero aún estaba bien. Incluso yo firmaba por un Fable 3 en One. Pueden decir que Fable 3 era malo, pero tras un Fable 3 en One lo hubiéramos comprado todos. Fable 2 sí que es genial, y bueno, pues es el momento, es el momento de disfrutarlo, lo que sí que este juego supongo que se irá muy atrás de fecha, 2022. Pero lo esperamos con muchas ganas. Es un título que yo creo que moverá bastante gente. Esperemos que Playground, que sabemos que hace muy buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 El sabor agridulce Digamos que hemos perdido Una oportunidad perfecta Para Mostrarnos, para digamos Decir, oye, está aquí Xbox Y quizás esta pelea La hemos empezado a perder un poco antes de tiempo Que tampoco se confíe Sony Porque sabemos que Xbox Si hay una cosa que hace Xbox es pelear Porque la Xbox La primera ya le costó Era su sitio La 360 fue bastante bien Y la One empezó a perder desde el lanzamiento Con Kinect, ¿vale? Pero esta vez no llevamos Kinect Y que no se confíe Sony Porque otra marca, si no fuera Microsoft Habría dicho, dejamos las consolas Pero Xbox sigue confiando en las consolas Es su cuarta consola Si no ponemos la One X Y demás, y las élites y demás Que no se confíe Porque quizás la tostada se la come Y el Game Pass es una parte importante Vamos a ver cómo avanza la cosa Me gustaría que me dejáis en comentarios vosotros Que os ha parecido realmente la conferencia Si estáis contentos con ella Escucho que mucha gente está contenta Muy bien Hay gente que también está muy descontenta Y ya os digo Yo me quedé Al final Con el subidón En el subidón del texto Pero claro Siendo Halo uno de mis juegos favoritos Me quedé un poco Tocado con el Halo Infinity Pero bueno Esto es todo Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Darle like y suscribiros para el canal Para más Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!